Apurados para no perderse nada, llegaron las familias a la explanada principal, el corazón de Cajeme, la plaza Álvaro Obregón. A pie, las personas, en su mayoría familias, acudían vestidas con colores patrios y portando objetos alusivos a estas fiestas. Recorrían presuroso las calles para sortear las vallas colocadas varias cuadras a la redonda y presenciar el tradicional grito de independencia, este año, el 206 aniversario. Eran las 9 con 20 minutos cuando el alcalde Faustino Félix Chávez salió al balcón principal en compañía de autoridades del 60 Batallón de Infantería, legisladores federales y estatales, así como funcionarios municipales. Tras los honores a la bandera, se dio lectura del acta de independencia a cargo del secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz, y se procedió al grito de dolores por parte del presidente. ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva José Mautiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva el placer Allende! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! El espectáculo de fuegos pirotécnicos que fue bien recibido por los presentes, especialmente los niños. Por unos momentos, y pese a los incrementos en los insumos, la inseguridad, las pérdidas y el bolsillo vacío de algunos, los presentes encontraron un recubeco de ilusión para nutrir esa esperanza que todo mexicano posee y que está dentro de cada uno, al grito de ¡Viva México! ¿A quién viene? Mi esposa, mi hijo, mi sobrina y mi hermana. ¿Y qué le pareció? Muy bonito. ¿Qué fue lo que más le gustó? El Castilla. Castilla es muy bonito. Juegos artificiales, todo muy bonito. Sí, pues, trajimos a los niños a que vieron un poquito aquí lo que fue el grito. ¿Qué le pareció? Muy bien, fue padre. ¿Qué fue lo que más le gustó? Pues los fogos artificiales, pues el grito de toda la multitud, todo estuvo muy bonito. ¿Siente bonito ser mexicano? Claro que sí, muy orgulloso. Muy bien, muy bonito, familiar, muy bien. ¿La primera vez que vienes? No, ya tengo caballos. ¿Qué fue lo que más le gustó? Pues todo, todo el castillo, la convivencia más genial, todo muy bien. ¿Tranquilo? Tranquilo, todo muy bien, tranquilidad, de toda la gente. Al final, los aplausos, la continuación de la verbena 100% familiar, la música en vivo por parte de varios grupos que pusieron ambiente que más que una pareja aprovechó, la seguridad se hizo presente en todo momento con elementos municipales, estatales, de la Marina y el Ejército, además de corporaciones de auxilio. Con imágenes y edición de Antonio Roa, informo María Celeste Rivera, Las Noticias.